¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Bueno, aquí os traigo el resumen de esta Season 2, de mi trayectoria en iRacing, de mi trayectoria en el mundo de la simulación. Ya sabéis que empecé el día 2 de febrero mi primera carrera en iRacing y bueno, ha sido bastante difícil, bastante complicado para mí. Ya sabéis que empiezo desde cero, absolutamente desde cero. Y bueno, os quería hacer este vídeo, como hago toda la Season, para hacer un resumen de lo que ha pasado en esta segunda Season de 2018, la primera completa para mí, porque como todos los que me seguís sabéis, la primera Season no la pude completar. Entonces, ha estado muy bien, me ha gustado mucho y quiero que veáis cómo he progresado, de qué manera, aunque yo a veces no lo veo, hay gente que me lo dice, que sí que he progresado y que voy poco a poco mejorando. Y bueno, espero que os guste, vamos a ir analizando poco a poco las series que he ido corriendo, las que no voy a correr ya más y lo que voy a correr en la próxima Season. Eso os lo diré después de ir al PC y ver más o menos un poco cómo he ido progresando en cada circuito, qué circuitos me han gustado más, qué circuitos me han gustado menos, cómo me he ido encontrando, cómo he ido subiendo, en qué sitio me encuentro en cada serie. Y bueno, sin más dilación, vámonos al PC y os lo muestro. Venga, chicos. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí en el PC y vamos a entrar en la página aquí de Irracin. Nos hemos ido a Series Result, como siempre, y hemos hecho aquí una serie de filtros simplemente para ver las carreras oficiales de, en este caso, la serie Skip Barber. Luego pasaremos por la fórmula Renault y por el oval, lo que hemos tocado y lo que más adelante os diré más o menos cómo me he encontrado en cada una de las series y por qué he dejado algunas y he continuado con otras. Entonces, bueno, hemos filtrado aquí ya por la Skip Barber. Y bueno, todo empezó después de la primera season, que ya sabéis que no pude hacer completa porque empecé el 6 de febrero en el mundo de los simuladores y bueno, empezamos aquí justo en Limrock, nuestra primera temporada completa y la verdad que fue muy bien Limrock. Sobre todo, las primeras carreras fueron muy buenas, me sentí muy cómodo. Además, me recuerdo que estuve entrenando muchísimo, muchísimo con los amigos, con los conocidos que me iban ayudando, ya sabéis que la comunidad me ayuda muchísimo. Me ha acogido siempre muy bien y siempre están dispuestos a echarme una mano para hacer que vaya más rápido. Bueno, ya veis que empecé con Victoria, segundo puesto Victoria. Además, este segundo puesto me acuerdo que fue un error mío por mirar a donde no debía. Me puse a mirar el Relatif y la Lier, si no podían haber sido hasta tres victorias seguidas. Eso sí, en segundo split, ya veis que mi R aquí entonces era bajo. Habíamos, me parece que aquí lo podemos ver en alguna de las hojas, el IR que tenía entonces era de 1.400. Aquí fuimos subiendo, pues poco a poco. Luego vamos a ver la gráfica de cómo fue evolucionando mi R en el tiempo. Y bueno, lo que os digo, estas primeras carreras pues fueron bien. Luego aquí fue un noveno puesto, aquí la lié con la gasolina. Puse menos gasolina de la que había que poner, pero bueno, una liada padre. Luego aquí, bueno, hubo un incidente, bueno, ya sabéis, tema de incidentes. Pues bueno, aquí luego me comí dos incidentes buenos que me golpearon por detrás en las dos ocasiones. Aquí luego una carrera en top split tercero. Muy bien, Limrock, me gustó muchísimo, muchísimo y pude hacer estos 93 puntos de campeonato en esta carrera que quede tercero en top split y me sirvió de mucho para la hora de poder llegar a donde he llegado en la división sexta, que fue la que me tocó, porque como os dije que el anterior season no había corrido la skip barber completa, pues tenía poco IR. Y entonces ya sabéis que las divisiones al final de la season te colocan, dependiendo del IR en el que tengas, te colocan en una división u otra. Entonces me tocó la división 6 y aquí pensaba que incluso podía ganarla. Luego hablaré un poquito más de todo esto. Vale, de Limrock saltamos a Canadian Tire. En Canadian Tire, sin duda alguno, uno de mis circuitos favoritos. Le tengo un cariño especial a Monsport porque fue la primera vez que me sentí de verdad competitivo y que podía estar con los buenos. La verdad, no sé, se me dio muy bien desde el primer momento. Corrí cuatro carreras. Aquí en Limrock se me fue un poco la pinza y corrí ocho carreras porque me veía muy rápido y estaba muy a gusto. Pero bueno, en Canadian Tire decidí correr ya menos carreras a la semana para no agobiar mucho el ritmo del canal, para que no pareciese esto skip racing en vez de NX racing. Y bueno, en Canadian Tire ya veis, acabé primero en una carrera de un soft muy bajito. La verdad que me parece que aquí sería el segundo split, supongo. A ver, vamos a verlo, me parece que era el split, sí, el segundo split. Una carrerita muy barata y bueno, acabé primero. Luego ya en top split acabé aquí cuarto, que me dieron los 92 puntos de esta semana y aquí me golpearon y aquí me golpearon. Bueno, mala suerte, fue solo un golpe, pero bueno, un golpe que me echó fuera. ¿Y qué le vamos a hacer? Mala suerte en estas dos carreras, pero yo sabía que tenía buen ritmo y que iba muy bien. La primera vez que me sentía aquí, ya veis, cuarto en un top split de 2000 era la leche, entonces. Ahora, pues igual no me hubiese sabido tan bien, porque también he subido un poquito mi nivel y voy mejor. En una carrera de 2000 de IR, pues acabar entre los cinco primeros es posible y muy contento de Canadian Tire, un circuito que se me da muy bien. Bien, luego Zolder, estaría a la altura de Canadian Tire, un circuito que me encanta, me encanta, súper técnico, súper chulo, que entrené muchísimo y con toda la rabia y con todo el corazón. Y por ejemplo, mirad, con 2210 de IR este quinto me supo como una victoria a gloria. Luego acabé tercero también, luego acabé cuarto y acabé octavo también en top split que esta carrera fue un carrerón. O sea, cero incidentes, cero incidentes. Este fue un incidente, un por cuatro, que le dio a un chico después de cruzar a meta. Por lo tanto, podía haber sido solo un incidente que fue un off track. O sea, carreras muy limpias en Canadian Tire. Y aquí no conseguí tantos puntos como en la anterior, pero bueno, estos 84 puntitos que me han servido también en el campeonato. Luego nos fuimos a Cota. Aquí no estuve en mi ciudad, me marché fuera, regresé a falta de dos días, tuve que entrenar Cota completo, solo había corrido en Cota West la anterior season. Entonces tuve que venir y correr dos carreras muy seguidas. No me enteraba mucho, de hecho me mareé muchísimo cuando regresé de viaje. Me puse con las tres pantallas y me mareé. Después de solo una semana de dejar el simulador, volví y no estaba nada a gusto, no sentía el coche, no sentía nada, lo que hacen las rutinas y lo que hacen las costumbres, ¿verdad? Entonces bueno, aquí en un shop muy baratito acabé sexto. También tuve un golpecito, pero bueno, fueron unas batallas muy muy chulas. Además me acuerdo que estas dos carreras las hice en directo y fue guapísimo. De las dos carreras que más he disfrutado sin haber quedado muy muy arriba, pero tuvimos batalla continuamente. Igual que aquí ya veis, incidente, incidente, pero bueno. Uno de ellos lo provoque yo sin querer y bueno, luego le cedí posición al piloto pidiéndole perdón y bueno, lo pasamos muy bien en cota, que bien a gusto. Luego pasamos a Laguna Seca, un infierno, así de claro lo puedo definir como un infierno. Cota me gusta mucho, pero me gusta más la versión West, que es más cortita y yo creo que es mejor para el Skippy. A mí me agrada más. Se me hacía muy largo, unas rectas con mucho rebufo. No, no, no me acabo de gustar, prefiero la versión West. En Laguna Seca ya os digo, circuito gratuito en el que fue un infierno. Fue un infierno, fue el vídeo de los ansias de mierda que hice, que fue un infierno. Así yéndoseme un poco la pinza, pero bueno, es que fue un horror, un horror. Salgo el 12, acabo el 12. Bueno, incidentes, incidentes tras incidentes. Vamos a ir para adelante para que lo veáis. Aquí otra vez, golpe tras golpe, ya os acordáis del three-way que provocaba la gente en el sacagorchos. Bueno, unos despropósitos totales. No llegaba, no llegaba la carrera buena, no llegaba la carrera buena. Y después de hacer cuatro dije, ah, toma, por culo, me tengo que hacer la quinta. Y me hice la quinta y salió una buena carrera por fin. Pero no exenta de incidentes también. Pero bueno, es lo que hay. Muy, muy complicado. Laguna Seca, súper difícil. Está esa recta antes del sacagorcho y ahí la gente se la juega muchísimo. El circuito se me daba bien, no estuvo mal. Pero bueno. Ya veis que cada vez en split más alto os voy quedando más arriba. Se iba notando que iba aprendiendo cada vez un poquito más. Y bueno, Laguna Seca, no me gustó. No me gustó nada, os lo digo desde ya. Bueno, luego llega Nürburgring. ¿Qué voy a decir? Un circuitazo súper chulo en el que te la puedes gozar muchísimo, muchísimo. Son tres vueltas, no cometer errores es la clave. Y bueno, aquí ya veis. Salgo primero, califico primero y acabo tercero. Un carrerón, me encantó, me lo pasé muy bien. Me dieron 77 puntos, que no eran los suficientes como para poder luchar al final por la división. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Y luego aquí en esta segunda carrera fue el sapos y culebras famoso. Porque no se puede ir por la vida así, como va mucha gente. Y lo siento decirlo, pero es que era así. Que es que los que... Aún saliendo tercero, la gente iba, vamos... Era una locura, una locura. Así que decidí no correr más, no tentar más a la suerte. Dije, me van a dar por todos lados. Al final me corrí dos carreras. Una salió buena y otra mala, pero bueno. Luego llegamos a Villeneuve. Sin duda alguna, uno de mis circuitos favoritos. Si no... Puede ser también de los que más que me gustan todos. Ese es el problema. Villeneuve, también le tengo muchísimo cariño. Me parece que ahí también tuve dos victorias antiguamente, la anterior season. Que la pude correr y me lo paso genial allí. Me encanta. Ya veis, un soft de 2300. Llegué a acabar octavo con una muy buena carrera. 89 puntos del campeonato. Y luego, pues aquí, ¿qué pasó? Pues un golpe que te crió. Y ya no sé. Estaba un poco desencantado de siempre una carrera buena, otra mala. Una carrera buena, otra mala con golpe. Y ya, pues, dije, no corro más. Así que corrí solo dos carreras. Y me dediqué también al oval y a otras categorías. Así que no seguí corriendo. Luego nos fuimos a Spa. Spa, bueno. Aquí fue el de... Nos vemos una de miedo. Que es esta. Visto lo visto. Dije, esto no puede ser. Me corrí esta. Y después encima de Villeneuve también golpe del sapos y culebras de aquí. Yo dije, esto es un infierno. Esto hay que hacérselo mirar. ¿Os acordáis cuando lo empezaba a decir? Que no podía ser. Corrí una carrera. Pienso que era... Que también tiene razón la gente. Cuando me dijo que me equivoqué en seguir el rebufo del piloto equivocado. Y es cierto. Me equivoqué al seguir... Al piloto que no debía. Y se me echaron siete tíos encima al final de la reta. Ya sabéis cómo es Spa. Y, bueno. Dos vueltas de infierno. Y luego se me llevaron por delante. En la parada de autobús. Pero se me llevaron, pero bien a gusto. Y, nada. Corrí otra carrera. Y, bueno. Era el coche número uno, me parece. No, coche número uno. Número dos del segundo split. Le eché muchas pelotas en la salida. Me conseguí escapar. Y acabé primero. Y, bueno. Pues, oye. Una victoria que nunca viene mal. Luego nos fuimos a Donington. Donington, un circuito que me gustó. Pero me costó adaptarme un poco. Pero me gustó. Aquí corrimos una carrera en top split. Acabé noveno. Otra carrera en top split. Acabé sexto. Muy bien. Luego aquí en Donington, bueno. Incidente, golpe y adiós. Así de claro. En una carrera que además era de 2.600. Que le tenía muchísimas ganas. Pero bueno. No pudo ser. Luego esta carrera fue muy buena. Salíamos octavos. Y al final acabamos estos. Con un soft de 2.000. Muy buena carrera. Hacimos una carrera muy chula. Y salí muy a gusto de Donington. No es un circuito de mis favoritos. Pero salí muy a gusto. En cambio Spa me encanta. Me enamora también. Spa, Villeneuve, Zolder, Mosport. Es que son circuitazos. Pero Donington no es de mis favoritos. Así de claro. Luego aquí llega Zambord. Zambord la versión corta. Me encanta la versión larga. Y la corta también me ha gustado. Porque fueron carreras al sprint. Y aquí también me volví a sentir muy competitivo en softs altos. Por primera vez se fue ya viendo una evolución hacia arriba. Que yo también la he visto. Me lo ha dicho la gente. Pero también sí que lo he llegado a ver. Que cada vez voy más rápido y cada vez voy mejor. Y aquí en Zambord ya veis ya softs de 1.900. Ya el IR que iba teniendo yo ya era mayor. Mirad. Vamos a ver. En esta carrera por ejemplo. Yo aquí ya estaba en 1.827 de IR. Habíamos ido subiendo. Y bueno. Y una carrera de 1.900 de softs había acabado tercero. Luego aquí hubo golpe. Una pena. Con un soft de 2.300. Me reventaron en la segunda vuelta. En la segunda. Perdón. En la segunda curva. Bueno. Acabé el 17. Luego por ejemplo aquí en un soft de 2.563 acabé sexto. Además me acuerdo aquí. Acabé detrás de Balcazar. Puede ser. Sí. Detrás de Balcazar y Michel Lambinus. Gente con mucho más soft que yo. De 3.900. 4.000. 5.000 y 4.000. Y estaba ahí arriba. Me gustaba muchísimo Zambord. Luego ya veis. Otra carrera. Con 2.000 de hierra. Acabé quinto. Salí quinto. O sea muy bien. Se notó la evolución. Luego nos fuimos a Snetterton. Zambord. Uno también de mis circuitos. Predilectos. Me gusta mucho. Snetterton. Fua. Snetterton es un infierno. Circuito súper súper complicado. Súper técnico. Muy 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 difícil. Aquí salí en dos. Las dos primeras carreras fueron muy cómodas. Porque salí en segundo split. Coche número uno y coche número dos en las dos carreras. Salí en las dos segundos. Y acabé en las dos segundos. No pude. Además en las dos vueltas peleando muy muy mucho hasta el final. Con los dos pilotos. Pero aquí con Tim Wilken tenía que haber atacado antes. Y aquí con Roberto. Cuando él se salió yo intenté tirar. Y me salí por intentar tirar. Luego estas dos carreras. Pues está la de Jordi López. Que fue bastante infierno. Porque me tocó un piloto descerebrado. Que iba haciendo eses todo el rato. Y haciendo el tonto en la pista. Y bueno fue un horror. Y aquí en la que ganó aquí Martin Prost. No sé qué pasó. Ah aquí me equivoqué con la gasolina. Muy bien aquí. Es la última de Snetterton. Si podéis ver en mis vídeos me equivoqué con la gasofa. Y tuve que entrar a llenar. Bueno a echar gasolina al box. Y ya entonces perdimos todo en la carrera. Y bueno luego ya tocó Brandhatch. Un circuito que ahora mismo me pirria. Le sigo entrenando. De hecho ayer o antes de ayer estuvimos Keto y Adán. Dándole aquí al circuito de Brandhatch. Porque me sigue gustando. Me sigue gustando entrenando. Y es un circuito en el que puedo medir mucho. Cómo voy y voy evolucionando. Y muy bien. Cada día mejor. Cada día voy sacando esa decimita extra. Y voy muy a gusto. Las dos primeras carreras. Incidente e incidente. En las dos. Es que casi siempre se me llevan por delante. Y aquí ya empecé a estar también un poquito quemado. Con el tema de que la gente empezaba a decir. Es que calificar más arriba. Calificar más arriba. Bueno eso da para un vídeo que haré próximamente. Se va a titular. Los de mitad de tabla tenemos derecho a vivir. Porque es que es un horror. Cómo salgas del 8 para atrás. Date por jodido. Porque tienes muchísimas posibilidades de ripear. Y bueno así fue. En las dos carreras. Adiós y adiós. También califiqué demasiado atrás. Pero bueno. Es que eran carreras con soft de 2500. Y cuesta calificar muy arriba. La 10 puede ser mi posición. Y aquí el problema fue que la segunda vuelta de la quali. No aquí fue que es que no se me conectó. Y al conectarme. No me dio tiempo a hacer la quali creo. En esta segunda carrera. Creo eh. O eso me salí. No me acuerdo ahora mismo. Bueno. Hice esas dos carreras. Y ya dije. Venga tenemos que echar otra. Y a ver qué tal. Y esta fue la que hice con mi amigo Javi González. Y acabé tercero. Los dos primeros eran aliens. Como podéis ver. Me sacaron. Yo creo que saqué al de atrás. 11 segundos. Y los delante me sacaron a mi 20. O sea bueno. Unos aliens de la leche. Los dos primeros. Daniel Serrano y Darío. Y acabamos aquí terceros. Y 85 puntos para el campeonato. Al fin y al cabo. Luego voy a analizar un poquito al final. Cada serie. Cuando vuelva con vosotros a la cámara. Analizaré cada serie. Y lo que pienso. Y lo que voy a hacer en la siguiente season. Para que lo sepáis. Bueno. Pues vamos a intentar irnos aquí al oval. A ver si nos deja irnos al oval. Bueno. Aquí me la muestra. A ver. Vamos a ver. Aquí estamos ya. Con la NASCAR y Racing Series. National Series. Que es con el Chevrolet Impala. Con el que he disfrutado. Mucho. Mucho. No os lo podéis imaginar. Es una serie que es una pena. Que no tenga banderas amarillas. Porque es una serie de aprendizaje. Pero claro. Poco vas a aprender. Si no hay banderas amarillas. Y es una pena. Pero bueno. Empezamos en Iowa. En el circuito de Iowa. Salimos décimos. Acabamos el 13. Todavía no sabía ni por dónde me daba el aire. Pero bueno. Cero incidentes. Muy bien. Luego nos fuimos a Michigan. Donde me reventaron. Pero bien. Pero bien a gusto. Me reventaron. Porque básicamente perdí yo el coche. Perdí yo el coche. Hice un trompo. Porque el coche es muy complicado. Y bueno. No pude evitarlo. Y me esmocharon. Luego aquí en Irwind Dale. Fue me parece la carrera del no noto nada. Porque es que no sé por qué. Se me fue también el coche. Y se me fue al muro. Pero bueno. Luego empecé ya ahí a aprender. 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 Y ya miran. Charlotte. Cero incidentes. Que es más o menos en lo que yo me fijo. Más que en la posición. Porque bastante complicado es. Aquí en Stanford también cero incidentes. Ya acabé el 12. Muy bien. Cada día un poquito mejor. Fui poquito a poquito subiendo de IR. Aquí en Gateway. Fue unas risas. Porque fue la primera vez que hice pole en la oval. No sabía cómo se salía. Pensaba que se podía hacer como en la Fórmula 1. Y resulta que en el oval. Una vez que inicias la aceleración. No puedes volver a amagar y salir. Yo pensaba que era como tipo karting. Y al final no. Ya fui aprendiendo. Y bueno. Aquí acabé el 10. Porque bueno. Hubo un incidente nada más empezar. En la salida. El coche número 2. Me adelantó muy rápido. Se fue al muro. Y reventó ahí a todo dios. Y hubo un accidente múltiple. Y bueno. Acabé décimo. Y luego estas tres carreras. Bueno. Esta es la época cono de mi vida. Que la podéis ver en los vídeos. Qué carrerón. Un carrerón en top split. Acabé octavo. Increíble. La mejor carrera que he hecho Noval. Y luego en Myrtle Beach y en South Boston. Dos circuitos súper ratoneros. Un circulito muy muy pequeño en ambos. Cero incidentes y cero incidentes y cero incidentes. Súper bien. Ya veis. De hecho en Myrtle Beach acabé tercero. Y en South Boston acabé cuarto. Pero sí. Me parece que fueron carreras de segundo split en una. Y en otra tercer split. Hombre. Claro. Era normal. Aquí Pocono es la que más tengo de referencia. Porque era un top split. Y entonces el acabar octavo en top split. Y con ritmo. Y muy bien. La verdad que fue una gozada. Y me lo pasé muy bien. Una serie que me ha servido de trampolín. Para intentar correr otra categoría muy chula en esta season. Que ahora luego os lo comentaré. Cuáles son mis ideas. Y vamos a seguir. Venga. Vámonos a la fórmula Renault. Vamos a buscarla. A ver si la encontramos más rápido que antes. Venga. Ahí va. No. Enfielders no. Search. Bueno. Estamos con la fórmula Renault. Una categoría que tiene un coche que es todo amor. Pero la categoría es muy complicada. Luego ya comentaré por qué ha pasado aquí. Y por qué decidí abandonar la fórmula Renault. Bueno. Empezamos aquí en el circuito de Interlagos. Uno de mis circuitos favoritos. Y que se me da bastante bien. Dentro de mi nivel. Se me da bastante bien. Pues nada más empezar. Nos dan por detrás en la salida. Conseguimos salir ahondándonos por detrás. Y en la siguiente vuelta se esmocha uno delante. Y nos lo comemos. Un horror. Y acabamos el 19. Estas dos carreras no fueron malas del todo. Esta fue muy buena. Salimos novenos y acabamos novenos. Muy buen ritmo. Y me lo pasé muy bien. Pero ya la siguiente carrera otra vez. Nada más salir incidente. Un horror. Horrible. Y agonicé. Agonicé toda la carrera porque ya iba con el coche estropeado. No tenía velocidad punta. Y un horror. Venga. No contento con ello. Me hago una cuarta carrera. Porque yo pensaba que iba a seguir el mismo ritmo que el Naskipi. Y salgo y hago un carrerón muy bueno. Acabé cuarto. Me lo pasé. Que te cagas. Entonces dije. Bueno. Vamos a dar una oportunidad. Porque parece que pueden salir carreras buenas. Así que luego nos fuimos a Ocayama. En Ocayama la primera fue un desastre. Nada más salir. Segunda curva. En la salida. Adiós. Uno que no sabía ni por dónde iba. Podéis ver en los vídeos. Se metió por el césped. Salió del césped y me reventó. Acabamos el 19. Un desastre. Todo lo que ganábamos en la Skipe lo perdíamos en la Fórmula Renault. Y eso me bajaba un poquito la moral. Y la siguiente carrera. Pues bueno. Salís esto. Acabés esto. Cero incidentes. Pero bueno. Sin ritmo. Porque ya iba con mucho miedo. Fue un momento de la temporada bastante malo. Porque estaba bastante rayado con el tema de los incidentes. Y ya me daba miedo todo. Bastante mal. Luego me fui a Silverstone. Un desastre en Silverstone. Casi sin entrenar. Ya empezaba a estar agobiado. Con la categoría no me acababa de gustar. También me parece que en la tercera o cuarta vuelta se me llevan por delante. Ya veis. Cinco incidentes. Bueno. Acabo el 12. Bastante rayado. Y decidí no seguir corriendo. Y luego me fui a Mitz Ohio. Circuito que había entrenado con Javier MGTV. Y en el que me encontraba competitivo. Pero llegué a pista. Y bueno. Me puso la pista en mi sitio. Y me dijo esto. Aquí vas a estar. Y vas a estar el 12. Y no te vas a mover de ahí. Entonces. Acabé bastante quemado. De la fórmula Renault. Y luego os cuento el por qué. Vamos a ver la gráfica. Aquí las estadísticas. En. My Profile. Vamos a ver. My Profile. Y lo vemos. Bueno. Vamos aquí. Aquí empezaré a poner en la biografía. Más o menos los resultados que voy teniendo. Para seguir con una. Especie de trayectoria. Ya que he empezado desde cero. Pues ir viéndolo. Bueno. Vamos aquí a la gráfica del ROAD. Ya sabéis que yo me inscribí. Más o menos cuando empecé. En este mundillo. A empezar a informarme de cosas. Y empecé a correr el día 6 de febrero. Fue mi primera carrera. Ay. Espérate. A lo filtrado. Podemos verlo desde aquí. Así que lo tenemos aquí. Bueno. Hay un pequeño diente de sierra aquí. En la primera. En la primera season. Empecé muy bien. Muy ilusionado en la Mazda. Luego bajé. Luego para arriba. Para abajo. Con la Skippy. Mucho altibajo. Y bueno. Aquí se empezó ya a notar. Más o menos el progreso. ¿No? La progresión. Iba muy bien. Una lástima. Porque esta pendiente. Podía haber sido más pronunciada. Si no fuese por los incidentes. La Fórmula Renault. Podíamos haber subido un poquito más. Pero luego hubiésemos bajado. Y al final hubiésemos estado en nuestro sitio. Está clarísimo. Luego aquí hay un pequeño bajón. Y bueno. Ya empezamos a subir otra vez. A subir otra vez. Aquí estuvimos a punto de tocar el 2000. A 11 puntos del 2000. Y bueno. Vinieron luego las dos carreras de Brandhatch. Malas. Y luego una buena. Y ahí nos hemos quedado ahora mismo. Con el IR que tenemos. Que son 1914. Y a ver si ahora en esta nueva season. Damos un pequeño saltito. A esos 2000. Y nos conseguimos consolidar ahí en el 2000. Ya lo vamos a ver. Luego. Vale. Vamos a ver las estadísticas. Me gustaría ver solo las estadísticas de esta season. Vamos a ver si puedo. A ver. Vamos a irnos a series stats. Y aquí lo vamos a hacer muy bien. Mira. Vamos a conseguir aquí. Roaz. Vamos a irnos a la serie. Lo buscamos. Ponemos aquí Skip Barber. Skip Barber series. Vamos a All. Para que nos muestre dónde estamos. Ahí están los primeros. Vamos a ver en qué posición estamos. Y cómo vamos a ir progresando poco a poco. A medida que van pasando la season. En esta ocasión. Pues vamos. A ver. Dónde nos. Marcamos. Está el amigo Fran. Aquí está Roberto. Estaremos por aquí. Más o menos. Aquí. Pues no. Todavía no. Un poquito más abajo atrás. Aquí estamos. Bueno. Estamos en el 200. 201 del mundo. De la Skip Barber. A ver. Pues en mi caso. Pues muy contento. ¿No? Estoy ahí. Ahí muy bien. ¿Qué voy a pedir? O sea. Acabo de empezar en esto. Acabo de empezar en este mundillo. Y bueno. Vamos a ver las. Las estadísticas. De esta season. De esta. Segunda season. Para ver. Comparado con las otras. Yo creo que estas son bastante. Bastante mejores. 44 salidas. 4 victorias. 16 top 5. Que de 44. 16 top 5. Es una barbaridad. 5 poles. 59 veces. Vueltas líder. Y 167 incidentes. Para mí esto es de lo más importante. Porque comparado con otros pilotos. Pues imaginaros. A dónde nos podemos ir. 300. 500. 100. 140. 300. Luego hay alguno con 69. Con 44. Pero claro. Que han corrido 14 carreras. Y 19 carreras. Pero estamos hablando. Que con 44 carreras. Tener 167 incidentes. No es lo normal. De hecho. La gente suele tener. Pues 300. Incluso. Aquí hay uno. Con 855 incidentes. Madre de Dios. Así que muy contento. Estas serían las estadísticas. De lo que es la serie. Tampoco vamos a buscar. El de la formula Renault. Porque tampoco tiene sentido. Y bueno. De la oval. Sí que podemos. Sí que podemos verlo. Vamos a ver. Dónde. Dónde nos estamos quedando. En la oval. Y vamos a buscar la. National Series. NASCAR. National Series. NASCAR. Y Racing. National Series. Es imposible buscar. Entre tanto nombre. A veces. Aquí. Bueno. Vamos a ver. Esta es la división mía. La sexta. Estoy en el 40. De mi división. Pero bueno. Vamos a mirar. En el. Vamos a ver. Cuántos puntos tenemos. Que son 280. Y vamos a mirar. En el. All. 280. Y vamos a ver. Dónde. Dónde estamos situados. Que estaremos. En el. Inframundo. No. No. Aquí. En first. Bueno. Como no estamos luchando por ello. Estaremos súper. Súper atrás. Madre mía. Ni te quiero contar. Dónde estaremos. Ahora llegamos. Pero bueno. Me gusta saber estas chorradas. Son estadísticas. Al final. Soy un hombre que me gustan las estadísticas. La verdad. Y vamos a ver. Tenemos aquí. Sí señor. 650. Vale. Pues estamos en 650. Del mundo de Oval en la NASCAR. Y antes de la NASCAR y Racing National Series. Y antes de la Skip Barber. Y bueno. Las estadísticas. Pues 8 semanas. 9 carreras empezadas. 2 top 5. Bueno. Estamos aprendiendo. Pero bueno. Es para que veáis más o menos las estadísticas. Y lo que vamos mejorando. De todas maneras aquí no hemos mirado la gráfica que tenemos Doval. Que ha ido bajando. Porque claro. Tuvimos que salir de la Rookie. Etcétera. Bueno. Un poco infierno. Aquí lo vamos a tener. Una bajada tremenda. Y luego bueno. Una subida ya. Ya vamos hacia arriba. Ya vamos aprendiendo. Ya nos lo vamos a empezar a tomar ya más en serio en esta Season. Que ya os lo voy a comentar ahora. En el 3D. Luego pues bueno. Las estadísticas generales. Pues empiezan a ser ya bastante decentes. Con 82 salidas en ROAD. Un 29. Casi un 30% de Top 5. Y incidentes por carrera de 4.18. Y en Oval. Que es una pasada. Solo 2.33 incidentes por carrera. Pero bueno. Claro. 15 salidas. Todavía no hemos ganado ninguna carrera noval. Y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que lo veamos. Así que. La cosa va bien. Vamos progresando. Ya sabéis que empecé absolutamente desde cero. Los que me seguís habitualmente. Ya lo sabéis. Así que. Así que. Nada. Vámonos ya. Al estudio. Y os comento un poquito. Las ideas que tengo. Las conclusiones finales de la temporada. Y lo que vamos a correr. Vaya lo que voy a correr en esta. En esta tercera season del año 2018. Venga chicos. Vámonos. Bueno chicos. Ya habéis podido ver. Más o menos. Cómo ha sido mi evolución. Qué circuitos me han ido gustando más. Cuáles menos. Qué series he corrido. Cuáles voy a correr. O cuáles no voy a correr. Que eso os lo voy a comentar ahora. Y os voy a hablar un poquito. Serie por serie. ¿Vale? Hemos empezado en la Skip Barber. Una serie que a mí me encanta. Ya sabéis que para mí. Es mi coche favorito de momento. El Skippy. Me encanta. Me enamora. Y no puedo abandonarlo. Es algo que es parte de mí. Me encanta la gente con la que corro. Todos. Muchísimos corren la Skippy. Amigos. Y tal. Y no voy a desaparecer de ahí. Esta Season ha estado muy bien. Ha habido muchísimos incidentes. Mala suerte. Intentaré. Pues lo dicho. Lo de siempre. Pues calificar un poquito más arriba. Intentar ser un poquito más rápido. Más competitivo. Para intentar librar más incidentes. Y incluso yo tener más experiencia. Para poder librarlos. Me ha gustado mucho. Ya os digo desde ya. Que voy a correr la Skip Barber. En esta Season 3. La voy a correr entera. Con la misma ilusión que he hecho esta serie. En la que he quedado tercero de la División 6. Que me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias a todos por las felicitaciones que me habéis puesto en Twitter. Me han gozado mucho. Y me hacen tener mucha más ilusión. Para ver ahora en dónde nos van a meter. En qué división. Estaremos en una división más arriba. No sé si cuarta división. Tercera división. Y vamos a sufrir bastante para estar arriba. Pero lo intentaremos. Como el primer día. O sea. Vamos a luchar a tope. Felicitar a Roberto. Y a David Roach. Que se han quedado por delante mío. En la división. Pero bueno. No os hace ilusión. Ese diplomita. Que parece una tontería. Pero bueno. Está guapísimo. Son cositas que Racing te da. Y a mí me encantan. Bueno. Por eso he luchado. Y ahí estoy. Así que la Skip Barber. La voy a correr completa. Vale. Vamos a pasar a la Fórmula Renault. La Fórmula Renault. Ya la dejé a mitad de temporada. La voy a abandonar. Es un coche que me encanta. Me gustó desde el primer momento. Soy una persona que le encantan las fórmulas. Y para mí fue ver a Dios. Cuando vi el Fórmula Renault. ¿Qué ocurre? Carreras muy difíciles. Una serie muy complicada. En la que salir vivo de la primera curva. En la salida de Rezar a Dios. Entonces pues todo lo que ganábamos en la Skip Barber. Lo perdíamos en la Fórmula Renault. También igual fue un poquito de problema mío. La falta de tiempo para entrenarlo. Y eso es más complicado. Cuando te falta tiempo para entrenar una categoría. Y la categoría ya es difícil de por sí. Pues bueno. Se unen esos factores. Y te hace ir mal. Por lo tanto. Decidí abandonar. Visto lo que había. Visto mi falta de motivación. Incluso al ver que era incidente tras incidente en las carreras. Así que la Fórmula Renault la voy a abandonar. Definitivamente. No sé cuándo volveré. Si algún día volveré. O cómo. Pero se acabó mi andadura en la Fórmula Renault. Luego. La GT3. Es una categoría que quiero correr. Voy a correr. Pero la voy a correr de manera puntual. Va a ser. Me lo voy a tomar como un aprendizaje. Es un sitio donde quiero llegar algún día. También a correr. Y a intentar ser competitivo. Cosa que es muy difícil. Porque ahí es donde están. Como quien dice todos los gallos. Y es muy difícil la categoría. Entonces. Quiero tomármelo como me la ha tomado. Esta sí son la. La National Series. La NASCAR National Series. En plan. Sin agobios. Sin obligaciones. Voy a correr las carreras de los circuitos que me sepa. Y. Y simplemente. Para aprender. De hecho. Solo la voy a hacer con el Mercedes. No voy a tocar otros coches para intentar ser competitivo. Intentaré ser competitivo. Porque lo soy. Y me gusta. Intentaré correr y dar todo. Pero. Con el Mercedes. Única y exclusivamente. Las estrategias. Los cambios de gasolina. El desgaste de los neumáticos. Cosas que todavía no he sentido. Que quiero aprender. Y lo voy a hacer en la GT3. Pero de manera puntual. Entonces. Habrá carreras de GT3 en el canal. Pero carreras. Puntuales. ¿Vale? Circuitos que ya me sepa muy bien con el skip. Y que se me den relativamente bien. Y que no me cueste mucho. De aprender. Serán 8 carreras. No 8 carreras. Sino 8 semanas. Seguramente. Y si alguna se me da bien. Incluso estaré más de una carrera. Así que tendréis GT3 en el canal. Luego. El. Lo que más ilusión me hace. Ahora mismo. Y. He conocido un mundo que me ha enganchado. Gracias a. A Javier González de B. Que. Que me ha enganchado. Como una rata. Como digo yo. Al oval. Voy a correr la IndyCar. La fixed. La oval. La que es única y exclusivamente de oval. Y. Bueno. Es la única que hay. Y tengo. Pues mucho miedo. Mucho miedo. Porque el coche es muy difícil. Los circuitos se van muy rápido. Con las gafas todavía. Se va mucho más rápido. Parece que estás ahí. Y es muy complicado controlar el coche. Es un circuito difícil. Pero bueno. Me he aficionado. Me encanta ahora. Ver las carreras. Retransmitirlas. Por ejemplo. Con Carlos Gómez. Que ahora estamos ahí. Retransmitiendo las carreras. Que yo no tengo ni idea. Pero lo hago con toda la ilusión. Y oye. Me lo paso bien. Sigo conociendo a más gente. Y voy aprendiendo. Ya es una categoría de pies y cabeza. Muy seria. Donde hay banderas amarillas. Donde hay muchísimas normas. Que estoy aprendiendo. Y estoy practicando. Y cometeré banderas negras. Banderas amarillas. De todo. Bueno. Yo tendré de todo. Entonces seguramente. Os encontréis. Pues más de cuatro carreras. Igual de. De la indie. Porque con el. Con el Dalará. Puedo durar. Pues seis vueltas. Una vuelta. Igual nada más empezar. Ya estoy rip. Pero ya sabéis. Que todo lo que yo corro. Lo tenéis en el canal. Y sabéis. Cuál es mi filosofía. Es que veáis la realidad. Del sin racing. Aparte. De que me ayudéis. Porque. Cuando comete una cagada. Vosotros me lo decís. Y decís. Mira Nequi. La has cagado por esto. Por esto. Y por esto. Y eso me hace aprender. Y espero que en la siguiente carrera. No cometerlo. Y luego otra de las cosas. Es porque. A la gente hay que darle. La verdad. No. No todos son buenas carreras. En eRacing. Entonces. Intento. Pues. Subir todo. Me penaliza. Pues sí. Porque no puedo subir tantas carreras. No puedo correr tantas carreras. Como quisiera. Yo la Skippy. Pues me hubiese. Me hubiera. Me hubiese corrido. Perfectamente. Ocho carreras por semana seguro. Y solo me corro. Cuatro. Tres o dos. Pero bueno. Lo hago porque yo quiero. Nadie me obliga. Y yo. Mientras yo esté cómodo. Ya está. No me hace falta correr muchas más. Me gusta entrenar. Me gusta. Me gusta. Intentar ir poco a poco. Ganando décimas. Por eso. Empecé a hacer los time trial. Que de hecho. He dejado de hacerlos. Porque he visto que tampoco. Le interesan mucho a la gente. Pero yo sigo corriendo time trials. Y sigo entrenando. Porque me hace. Entrenar contra mí mismo. Y intentar ser más fino. Por evitar los off track. Así que sigo haciendo los time trial. Pero ya los hago en privado. Porque he visto que tampoco tenía. Mucho. Mucho. Para el canal. Mucho que dar. Entonces. Ya os digo. No sé la de carreras que subiré. De la indie. Pero. Espero que me vaya bien. Espero. Que tengáis paciencia. Porque habrá banderas negras. Habrá de todo. Y. Espero vuestras críticas constructivas. Para. Para enseñarme. ¿Vale? Bueno. Ya visteis mi primera carrera. En el ROAD. ¿No? Salís. Que no salí. Que me quedé clavado. La siguiente. Cambiaba con. Con las levas al revés. A ver. Cosas de novato. Que oye. Que se van aprendiendo. Y que para eso estamos. Para aprender. Así que. Seguro. La Skin Barber. Llega al canal. Sigue. Continúa en el canal. La GT3. Va a llegar al canal. En carreras puntuales. Y. Lo que más ilusión me hace ahora mismo. Junto con las Kipi. La IndyCar. Que espero que os guste. Que espero que algo. A más de uno. Le aficione conmigo. Viendo mis carreras. Es un mundo apasionante. Un mundo súper estratégico. Súper complicado. No es dar vueltas al circulito. Como dicen algunos. Es muy difícil. Muy difícil. Y el que quiera que lo pruebe. Y. Y. Verá que es una locura. Es una locura. De competición. Entonces. Ahí me quiero meter. Ahí quiero estar. Igual en cuatro carreras. Os digo que hasta luego. No lo sé. Así que lo veremos. Así que nada chicos. Simplemente. Pues. Daros las gracias a todos. Daros las gracias. A esta pequeña comunidad. Que he creado. Que es fiel a mí. Básicamente. Porque las visualizaciones. Lo dicen. Los comentarios. Lo dicen. Siempre que pido ayuda. Hay gente. Vamos. Dispuesta a darme la mano. Y. Eso es. Para mí. Otro rollo. Es lo que buscaba. Conocer gente. Pasarlo bien. Y. Cada vez más. Competitivo en las carreras. Y pasármelo bien con ello. Y os quiero dar las gracias. Por seguir a mi lado. Por haber seguido a mi lado. En esta season. Por haber visto mis vídeos. Por haber. Haberos ilusionado conmigo. Con. Con las victorias que he conseguido. De vez en cuando. Pocas. Pero. Oye. Hayan estado y me han hecho ilusión. Por la. Tercera posición. En la división 6. Que también. Oye. Me lo he currado. Y ahí. Ahí está. Y. Y vosotros sé que os habéis alegrado por mí. Entonces. Nada. Seguir. Seguir a mi lado. Y yo intento seguir al lado vuestro. En lo que puedo. Ya sabéis que. Me tomo una vez. Una vez. O dos a la semana. Contesto. Todo lo que tengo pendiente. Lo intento. Contestar todo al día. Pero lo que tengo pendiente. Me pongo un día a la semana. Para contestarlo. Entonces. Habrá mensajes que hagáis en. En las cajas de comentarios. Que pasen de 6 días. Y es que los tengo pendientes. Y los contestaré. Porque contesto todo. Tanto en Twitter. Como en. Como en Youtube. Así que. Chicos. Nada. Si os gusta. El canal. Si queréis ver. Esta. Si son 3 a mi lado. Y os mola lo que hago. Darles el like. Tengo pendientes. Muchas cosas. No os olvidemos. Aseto Corsa. Tengo ahí. Los. Los retos pendientes. Que los vamos a hacer. Los One Lab. También. De los circuitos de Formula 1. Van a seguir. Tengo muchas cositas. Unboxing. Tutoriales. Eso no va a cambiar. Eso se va a seguir haciendo. Pero compaginándolo. Con. Con mi trayectoria. Y aparte. Que seguramente. Corremos algún campeonatillo. Que haya por ahí suelto. No sé si me va a dar tiempo. Porque es una season. Y yo no tengo el nivel igual. Para correr campeonatos privados. Pero igual. Oye. Sale alguno. Así que. Darle like. Que me ayuda un huevo. Y me hace muchísima ilusión. Y suscribiros. Si todavía no lo estáis. Activar la campanita. Como siempre os digo. Para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y nada chavales. Nos vemos. En el próximo vídeo.